La Sierra Maestra Los combatientes eran gente muy veterana, teníamos relativamente poco parque, pero en esa ocasión defendimos las posiciones, excepto en el segundo frente donde ya estaba Raúl, porque cuando vino la ofensiva nosotros trajimos las tropas de Almeida que estaban cerca de Santiago, las tropas de Camilo que estaban en el Llano, las tropas de Ramiro que estaban hacia el este y fuimos reuniendo todas las tropas. Establecimos, por los distintos puntos de penetración en la sierra, establecimos nuestras posiciones y fuimos resistiendo, le fuimos retardando el avance y ocasionándoles bajas sucesivamente. La guerra nuestra, durante muchos meses, se desarrolló en un territorio que tenía unos 30 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho, en un área de 60 kilómetros cuadrados. Luego la candela que empezaba a salir de la casa, el ejército quemando todas las casas que estaban a la orilla del camino, pero varias, y la aviación para acá. A poquito rato viene la aviación con estos rumbos, entran por esa parte de ahí y empiezan a metrallar a la casa y yo boceando a la familia que se ocultara. Entonces tiran una bomba en la esquina de la casa y a poquito rato un compañero pues me trajo el pedazo de la bomba que decía USA. Bueno, supe que eran americanos porque traía el letrero que decía USA. Oí decir de la carta que le había mandado él a Celia, explicándole lo que había. Dice Celia, los cohetes que están tirando en casa de Mario Sariol algún día lo van a pagar bien caro, porque cuando esta guerra termine me juro que el destino verdadero mío va a ser otra guerra más larga contra ellos. ¡Gracias!